pues ya tenemos en la web alemana de playmobil el catálogo de esta final de año y yo lo presento muy rápidamente porque tampoco hay muchas novedades la mayoría ya lo conocemos pero como sabéis en la web alemana suelen poner los precios y vemos alguna cosita tenemos esto de duck and call que no me gusta nada como ya os he dicho pero parece que están dando bombo tenemos las novedades de policía de city action estas referencias que son chulísimas los vehículos de emergencia la bombero la ambulancia el autobús al tipo americano escolar que son una auténtica chulada porque ya estamos viendo tenemos todo lo esto un show y me parece súper interesante la parte de aviación son los aviones súper chulos y ya estamos empezando a verlos ya os digo una auténtica chulada que ya está en el catálogo alemán de este final de año es que son una preciosidad también tenemos toda la parte de citica de bomberos lo nuevo de cómo entrenar tu dragón en la parte derecha parece una novedad y todo lo destino rice que no me gusta especialmente pero se sigue con fuerza en el catálogo tenemos toda la parte no el mor sin mucha novedad excepto esto aquí y la parte del fútbol los chaveros todos los conocíamos los para la serie 21 que ya estamos viendo tiempo la serie 22 no hay mucha novedad pero alguna cosita y sobre todo se pueden ver los que no se puede descargar pero lo podréis ver online aquí tenemos lo nuevo de will top ya unos precios carísimos se han pasado tres pueblos con la excusa de material reciclado y todo esto pero bueno me parece una auténtica pasada la segunda tanda de playm o friends que el fauno ya lo estamos empezando a ver me parece una auténtica pasada tenemos todo el city life tampoco mucha novedad lo mismo de siempre como veis aquí sí que no hay mucha mucha novedad spirit tampoco tenemos mucho nuevo esta parte del poni hoff country la parte de princesas y todo lo de ayuma que tampoco hay mucha novedad así que esta parte más oriental que tenemos a la parte derecha que es lo nuevo que van a sacar de ayuma con unos toques orientales de alguna cosa aprovechable seguro y aquí tenemos los calentarios de aviento y si os fijáis está ya el barco de asteris el barco pirata a un precio de 50 euros me parece no muy caro si viene realmente un barco y todos los tripulantes me parece un precio genial habrá que ver qué viene realmente tenemos todos los cuidó ninguna novedad asteris que ya vamos lo ha petado ya está todo en marcha coches lo mismo que teníamos no aparece el nuevo ferrari ni ninguna otra sorpresa ni novedad y por último la nave klingon de star trek y lo nuevo de naruto 300 euros la nueva nave y por fin los precios de naruto que sale a unos 7 euros y ya hemos visto la imagen de algún pack y esto es todo hasta luego que la nave klingon de star trek y lo nuevo de naruto